hoy bailamos al ritmo del pekka bienvenidos chicos a un nuevo vídeo resulta que clase royal nos ha sorprendido con un nuevo emoticono tenemos al mini pekka bailando no sabíamos que le gustaba esto lo único que sabíamos que le gustaban los los pancakes les gustaban las tortitas y claro las tortitas esas esa masa esponjosa con sirope con mantequilla y la verdad y la verdad espérate espérate que se me está ocurriendo algo que os parece aniquilo cocinero cuántos likes cuántos likes para que aniquilo haga un vídeo cocinando las tortitas favoritas del mini pekka los pancakes de nuestro amigo el pequeñajo pekka bueno chicos ponedlo en los comentarios vale si queréis que suba un vídeo cocinando que cree una receta de las grandes y poderosas tortitas ahí super suavitas del mini pekka y por supuesto le daremos la daremos caña vale no sé cuántos likes 10.000 likes 15.000 likes para un vídeo aniquilo cocinando tiene que ser la verdad bastante bastante divertido así que bueno chicos espero vuestros likes y vamos a darle a esto porque solamente me quedan dos victorias y conseguiremos ese mini pekka ese mini pekka bailarín acá además está bailando el robot no sé si habéis fijado que está todo guapo está todo guapo personalmente me mola me mola mucho el mini pekka ese el mini pekka ese bailando bueno creo que esto ya es casi casi imparable bastante complicado que lo pare la verdad porque ahora ahora va a llegar mi madre mía madre mía mirad todos los esqueletos hay un bárbaro que está tanqueando esto es casi imparable de hecho espérate espérate que le ponemos el esqueleto gigante delante vamos o pekka wow le voy a poner más esqueletos todavía ese pekka para que no para que no pare vale ahí lo tenemos ahí lo tenemos vale le voy a poner el mega pirro también porque quiero matar al pekka vale quiero matar al pekka vamos tío no me lo creo no me lo creo el pekka no conseguimos destrozarlo chavales el pekka no conseguimos destrozarlo que mala noticia pensé que íbamos a matar al pekka y que iba a llegar mi potente bomba esa bomba del esqueleto gigante a la torre del rey y al final a casi en casi bueno todavía tenemos más de 60 segundos más de un minuto para conseguir las tres coronas para conseguir tumbarle a este chaval las tres torres así que vamos vamos a por ello no vamos vamos a darle caña este a este grandísimo jugador a ver veamos ahí tenemos unos esqueletos que la verdad que van bien ahí me distrae a mí a mis tropillas y desde atrás porque ya empieza el elixir por dos esto tiene que ser tres coronas si no está la victoria para conseguir el gran y potente hay de verdad el emoji nuevo el emoticono la reacción vale porque es que de verdad necesito ese ese mini pekka bailarín y es que además está súper 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 chulo es la verdad que está muy muy potente bueno vamos a cargarnos rápidamente esto por aquí si ponemos aquí los esqueletos se va a distraer y yo creo que esto ya estaría porque eso es prácticamente imparable fijaros chicos que es es imparable es imparable ha soltado el mini pekka pero la bomba ya está en torre tenemos la bruja activa todavía ahí está va a llegar a torre mirar todo lo que hay doble príncipe tenemos también ese ese potente barril de esqueletos el doble príncipe está por llegar es que no necesitábamos ni el otro príncipe el otro príncipe creo que no ha dado ni un espadazo ni un pinchazo con esa lanza la torre bueno ultra steam no me ha hecho ni una corona ganamos rápidamente de tres coronas y vámonos a la última llega la definitiva la potente necesito sí o sí sí o sí esta victoria las otras dos pues la he perdido haciendo haciendo vídeos vale y la verdad que ha sido ha sido gracioso aquí que ahora la monta carneros como es que he escogido la ballesta pensando que íbamos a tener algo interesante como un gigante después o algo así pero ahora tenemos aquí un problema venga cementerio para él madre mía madre mía menuda vaina menuda vaina esta venga gigante pero bueno da igual creo que creo que le he dado el gigante normal y no el gigante esqueleto cuando quedan pocos segundos menos de uno creo que cojo yo el gigante esqueleto ahora lo veremos vale normalmente cuando quedan poco pocos segundos como 11 con 5 no llega no llega a hacer su labor la carta escogida sabéis y eso pasa pasa factura al final buenas a el rayo de predict vale chicos a ver si suelta algo o mini peca papá papá guapísimo vamos menudo previs nada más empezar me ha molado me ha molado esos donde creo que uno va a llegar a dar una navajita 1 otra de llegaron dos vale en 2056 vale bien tiene el gigante al final sí que le dimos el gigante vale eso me mola pues como ha puesto ya el gigante la ballesta del tirón vale chavales del tirón no puede pararla efectivamente no puede pararla pones birros que son muy buenos yo de esos en birros va a ser complicado para los valen va a ser complicado para los necesito arqueras 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 vale digo a torre bueno no me preocupa ahí tenemos mi arqueras tiene las flechas bueno ya sabéis que yo le llamo a las flechas a la amiga la ahí estamos venga minipeca rápido ahí está vale bien 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 perfecto además quedan vivos los donde citó con las arqueras que eso es daño a torre bueno si gasta las flechas no pero pero bueno que va bien la cosa chavales va bastante bien si le suelto el monta carneros puede soltar me el horno vale porque el minipeca lo acaba de utilizar así que creo que se viene el monta carneros más o menos desde esta posición recordemos que si pone gigante ballesta rápida vale no creo que ponga gigante desde detrás de torres de nuevo ahí está el horno perfecto impacta la monta carneros algo de daño ha hecho no me mola realmente mucho porque la torre está a 843 de vida lo podemos hacer a rayos vale pero la idea es tumbarla sin utilizar hechizos vale y ya ganaríamos vamos a darle caña esta vaina vamos chavales vale princesa vale no voy a gastar el rayo tiene toda la vida a mí mi colega vale vamos a esperar chicos minipeca tiene que estar a la orden del día ahí estábamos viendo el minipeca muy buena el minipeca vale el gigante no ha servido de nada así que le voy a poner por aquí la pandilla de duendes perfecto esto desde atrás va a llegar la uy uy la máquina voladora y va a causar estragos es chavales la máquina voladora iba bueno ha causado estrago igualmente ha tenido se ha visto forzado a utilizar el horno monta carneros que llega a impactar vamos 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 genial es genial menuda batalla la última el estamos reventando y ahora ballesta en defensa y ya estaría victoria para niquilo hoy 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 se ha rendido es ha rendido no está haciendo nada ya no está haciendo nada el chaval y solamente hemos utilizado un rayo teníamos el comedín del rayo a ver si nos podemos ir con tres coronas nos vamos con tres coronas las dos últimas tres coronas vamos ole ole como machacamos y ahora nos llevamos este emoticono nuevo que a todos nos ha sorprendido el mini peca bailando el robot wow ti 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 la verdad que muy chulo la verdad que muy chulo pues nos lo llevamos para casita y perfectamente abrimos el último cofre ya sabemos que un cofre pequeñito que no es mucho y 20 gemas si queremos conseguirlo vale chicos es simplemente seis victorias en un desafío de elección así que bueno yo ya me despido espero que haya gustado este vídeo y por supuesto del mini peca bailarín que viene a mi mazo de reacciones por este así que chicos nos vamos a la próxima y clase roya la por todas y ya sabéis cuántos likes para que aniquilo cocine los pan que y favoritos del mini peca no lo sabremos pero lo averiguaremos aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of clans también los mejores vídeos sobre clase royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club